hoy quiero enseñarte a hacer un telar para que puedas preparar estas pulseras que están tan de moda las rainbow loom o pulseras de gomitas que se usan tanto lo vamos a hacer simplemente con una madera con algunos clavos quédate unos minutos con nosotros y te enseño vamos a necesitar una tabla de madera martillo y unos clavos una regla y un lápiz lo primero que haremos será marcar en la madera cuatro puntos en el centro a 14 centímetros y a 8 centímetros formando un rectángulo luego marcaremos cada dos centímetros un punto hacia arriba y hacia abajo en la parte de arriba vamos a hacer puntos cada dos centímetros y en la línea siguiente vamos a comenzar en los números impares para que nos quede en el centro de esta manera aquí marcamos en 2 4 6 8 10 12 y 14 en la línea de abajo a los dos centímetros marcamos en 1 3 5 7 9 11 y 13 y así seguimos aquí en 2 4 6 8 10 12 14 ahora comenzamos al 1 centímetro 3 5 7 7 7 7 9 11 y 13 y en la línea de abajo otra vez en los números pares 2 4 6 8 10 12 y 14 ya tenemos todos los puntos como ves los clavos no tienen que ser ni muy grandes ni muy largos simplemente ponemos un clavito en cada punto y aquí ponemos el último y ya lo tenemos terminado fíjate qué fácil de hacer y qué rápido fíjate que los clavos han quedado alternados igual que los telares comprados con este telar vas a poder hacer no sólo pulseras sino cualquier tipo de proyecto con gomitas esperamos que esta idea te gusta déjanos tu comentario suscríbete a nuestro canal y ya nos vemos a la próxima prepárate para hacer unas preciosas pulseras con este telar mientras tanto te dejo dos ideas súper divertidas de pulsera la pulsera con lazos y cuentas y la pulsera fantasía de colores haz clic en cualquiera de los vídeos para ver hue los discerapec generation hue la trafica hue la hue la hue la hue hue la hue hue